Y en la reciente cumbre del Partido Verde en el municipio de Fortul se anunció que tendrá lista propia a la Cámara de Representantes. Anunciaron también que tendrán candidato al Senado y la visita próxima del viernes de la candidata presidencial Claudia López. El fin de semana se cumplió la Asamblea Departamental del Partido Verde en Fortul, Arauca, con el fin de organizar la lista a la Cámara de Representantes de esa colectividad y la visita de la candidata presidencial Claudia López. El Partido Verde el viernes anterior en el municipio de Fortul se realizó una dirección departamental ampliada y extraordinaria con el fin de analizar el tema primero de la visita de la candidata presidencial por esta colectividad, la doctora Claudia López, que estará el viernes en el municipio de Arauca y en el municipio de Arauquita. Allí se hicieron unos compromisos de parte de los presidentes de los directorios municipales para coordinar la actividad y por otro lado seguir analizando la lista que iría a aspirar a la Cámara de Representantes por el departamento de Arauca de esta colectividad. Ya fijamos plazo límite para definir los tres precandidatos. Sería el 25 de noviembre, ya el Partido Verde oficializará su lista de aspirantes a la Cámara de Representantes. Fueron dos aspectos que se manejaron en esta reunión y sobre eso es que hemos venido trabajando en los últimos periodos del Partido Verde en Arauca. Uno de Tame, otro de Arauca y se espera el candidato del municipio de Saravena para conformar la lista de la Cámara de Representantes para las próximas elecciones. Mire que en la Cámara está Carlos Octavio Sarmiento del municipio de Tame, Giovanni Suárez del municipio de Arauca y estamos a la espera porque el precandidato que teníamos por Saravena decidió aspirar a otra Cámara, la Cámara Ampliada, la Cámara Especial y ahí es donde estamos con la limitante de definir la terna. Pero también hay un aspirante al Senado que es el doctor Edgar Dinas que acompañará al Partido Verde como aspirante al Senado por Arauca. El Partido Verde en Arauca tendrá candidatos propio a la Cámara Representante por esta colectividad. El Partido Verde tiene un compromiso social, es un partido que ha ido creciendo en electores, es un partido que se ha ganado la confianza en el departamento de todos los electores y mal haríamos quedarnos como un partido chico sin aspiraciones y en eso estamos claros y precisos y el Partido Verde tendrá sus tres candidatos a la Cámara. El viernes llegará a Arauca la precandidata a la presidencia Clara López y estará en los municipios de Arauca y Arauquita. Claudia López espera al ingreso a la ciudad de Arauca hacer una rueda de prensa donde están invitados todos los medios de comunicación, los periodistas, muy seguramente va a ser un desayuno de trabajo con el periodismo araucano donde también asistirán los periodistas de los demás municipios. Después de eso tendrá un foro en la ESAT y a las 11 de la mañana un acto simbólico de inscripción de cédulas nuevas a la registraduría en Arauca, tres, cuatro actividades, un encuentro en el parque con los electores y ahí seguiríamos a la registraduría. De ahí partiríamos para el municipio de Arauquita donde allí la colectividad verde encabeza pues de la administración que es verde, seis concejales que son verde, le tienen organizado también un encuentro con los demás partidos que son aliados a esta campaña como es el Polo Democrático, como es el partido ASI, los demás partidos que están allí que conjugan. También la precandidata estará en una conferencia en la capital araucana y recolectará algunas firmas en la ciudad.